Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo con Sidrik en Diablo 2, Lord of Extraction y Mierda. Simela. Y yo soy Sidrik, soy el negromante de la partida, y este es mi ayudante Riven. Ayudante, ¿qué te... A ver, tenemos que ir a la torre oscura esta, del bosque oscuro. Torre oscura del bosque oscuro, en el pantano de la oscuridad. Oscura. Sí, porque ya hemos rescatado a Descartes Caín, tenemos un identificador gratis de objetos. We are the champions. Bosque oscuro. Hay bichos aquí. Ah, muere. Loops. Yo había acabado la partida del juego con un paladín, y ahora estoy en Diablo 2 con un paladín. Resulta irónico, ¿no os parece? Sí, espera, que tengo poder sagrado. Hostia, he subido de nivel. ¿Por qué? ¿Por qué he subido de nivel? Yo estoy a punto de subir, así que... Voy a meterme todo en fuerza. Porque puedo. Y... Me decías una habilidad que se llamaba... Ainko. Ainko. Nivel 12, me hace falta. Pues bueno, he ganado un nivel yo también. GZ. Como solemos decir, los pros. Hacha del lago. Espera, no estamos en un grupo otra vez. Voy a poner... ¿Dónde está lo de grupo? Menú de juego, menú de búsqueda, menú de mensajes... Grupos. Invitar. Esto... ¿Cómo? ¿A dónde le doy para unirme? ¿No te ha salido una invitación? Sí. Me invita a aliarte contra las fuerzas del mal. Dale a P. P. P de pedo. Ah, P. Ah, soy... Se puede ser activado solo en la ciudad, por lo visto. Pues vamos a la ciudad. Pues vamos a la ciudad. Bueno, no hemos jugado, no pasa nada. Ahora empezamos de nuevo. Así. Sidric ha demostrado hostilidad hacia ti. Ah, no, espera, espera. Voy a pegarte. Empecemos de nuevo. Invitar. Nada de hostilidad. Aceptar. Ahora sí. Sidric se ha unido a tu equipo para combatir las fuerzas del mal. Qué pro. Soy yo un pala feliz. He matado a un caído. A comer. Ta-da-ta-ta-ta-na. Canciones guays. Y yo he invocado un golem para que me asista en combate. A ver. No veo ningún golem mentiroso. Ah, sí, sí que veo un golem. Y es súper fuerte, ¿sabes? ¿Por qué hablas cani de repente? Está todo fuerte. Está todo macho. Que va al gimnasio. Sí. Su hermano. Bueno, sugiero primero explorar, limpiar completamente el bosque oscuro. Luego nos metemos al pantano negro y buscamos la torre perdida. Eh, sí. ¿Te parece bien el plan? Por supuesto. Vamos a matar cosas. Creo que por aquí estaba la cueva. O no. Sí, pero ya no es necesario seguirla. Ah, pero bueno. Es para matar gente que hay al lado. Mira cuántos hay. Andale. Oh, pasta. Oh, zombie. Digo, es que... Es sorprendente este juego. Lanzar dentaduras a punta pala. Spammer. Como mola tener un ejército entero, eh. Tenemos mercenarios, criaturas invocadas, de todo. Sí, podemos no hacer nada. Los matarán ellos mismos. Podemos quedarnos quietos y... Entre mi aura de espinos... Tú espera a entrar en el acto 2 y más adelante que ya verás como aumenta la dificultad. Además con dos personas. Sí, ¿y cuando suba el nivel de dificultad? Cuando nos pasemos el juego una vez. Tenemos que pasarnos el modo pesadilla. Templo del fuego. GZ. Roca. Roca, esa es una empresa. Esa es una empresa de... De aseos de batres y de mierdas similares. Sí, mierdas, depósitos de mierda. Sí, depósitos de mierda. No, no es que sean malos. Es que... Depósitos mierda ahí. Arco de cazador ordinario. Hace ojo. Arco. Si es ordinario no vale la pena. No, me gusta el... Hostia, ¿lejos estás de mí? ¿Qué va si estoy aquí al lado? Es que me das miedo, eres un negromante. Tratas con los muertos. Sí, soy tu antítesis. Que tú eres un guerrero sagrado anti-muerto viviente. Vale, sin querer he activado una... Esta de resistencia al fuego. Pero bueno. Sin querer, no está mal. Ahora eres resistente al fuego. ¿Qué querrá decir eso? Mira, observa tu perfil. De estadística. Wow. ¿No ves nada raro? 117. Olé. 75, dirás. Pues yo tengo 117. Ah, pues entonces debe de ser que en multijugador... ...el límite es mayor. Porque en monojugador el límite es de 75. O a lo mejor lo han parcheado o algo. No, no es que está parcheado. Es que como es más difícil con más personas, pues... ...incrementan el límite máximo. Yo llevo un montón de mierda. Yo también. ¿No te parece buena idea ir... ...volver a la ciudad a vender cosas? Eh, puede. Abro un portal. Volvamos. De repente se me ha bugueado y te he visto a 3 kilómetros de mí. Estamos en casa. ¿Dónde está el tío este viejo que...? El de Carcaín. Ve al de Carcaín para identificar tus objetos. ¿Dónde hay cojones esta? Ah, mira. He recibido la siguiente búsqueda. La del Malay Sobrádrico. Hostia. ¿Tú también la has recibido? Sí, la acabo de recibir. En los barracos del monasterio. Ten cuidado con el herrero que la protege. ¡Una vaca! No me sirve de nada. Habrá vacas de escenas más adelante. Ya verás. ¡Buenos días! Vaquita. Vaquillona. Torre Xulona. Y Sepsi. Sí, ¿no? Eh, eh, Cedric. Cedric. ¿Qué? ¿Te va la zoofilia? No. ¡Qué silencio más! Bueno, ¿tenemos algo que enseñar a nuestros queridos oyentes? Eh... ¿Algo que comentar? No. Joder, ya pienso malo de algo que enseñar a nuestros queridos espectadores. Había mucha más chicha en los primeros vídeos. Hablábamos más de cosas del juego y todo eso. Bueno, ahora que estamos en niveles más avanzados, quizás haya alguna cosa que te gustaría aclarar a nuestros oyentes. Sí, que tengo 423 suscriptores en el canal Watch y... ¿Por qué no hablas con Akara para curarte? Es que andas un poco mal de salud. ¡Saludos! Ah, sí, está mejor. Salud, ¿quién la quiere? Si soy un paladín. Y tengo una cimitarra y... Y soy guay. Super-mega-guay. Soy un palakani. Torriculón. Sep, su hermano. Y yo lanzo dientes y en grandes cantidades. Por cierto, como me he subido mucho de esa habilidad, fíjate cuántos dientes lanzo. Trope 142. Sí, para ser exactos, 8. Bueno, medio nivel para subir. Sí, yo también. ¿Qué nivel somos a propósito? Eh, 10. En dos niveles tendré lo de ahínco. Sí, y yo mis propias habilidades que se activan al nivel 12. Sí, de hecho, sí. Es puño de madera de la copa del árbol. En persona. Oh, armadura de cuero duro. A ver, ¿qué coño es? Yo llevo una de esas. ¿28? Me da menos armadura que la mía, pero tiene un montón de cosas guays. Bueno, yo tengo una armadura de cuero duro. Si sustituyo esta por la que tengo, pues... Tengo una versión mejorada de lo que yo ya llevo. Eh, guiño, guiño. Gracias. ¿La has identificado? Gracias. Sí. Que soy la polla. Resistencia al fuego y a rayos. Y repara una durabilidad. Soy Ernavo. Ernavo. Y estás herrido. Un pozo. Qué oportuno. ¿Te estás activando la obra de curación? La puse un momento. Dentro de... Después de los 15 primeros minutos del juego, deja de ser útil. Son leyendas. No, no son leyendas. Son opiniones de foros en los que he estado. Los foros no existen. Solo existe el foro del CCA. www.cca.y.st Ya, el nuestro es el foro. Y yo estoy hablando de un foro. Ah, los foros pequeños, esos. A mí ni me importan. Eh, mira otro. Estos son cabrones. Literalmente. Sí, es cabrón. ¿Por qué son azules? Porque son campeones. Oh. Cabrones campeones. Coman la vida real, vamos. Mira. En el pantano negro estará la torre... Estará la torre olvidada. Nos enriqueceremos mucho dentro de esa torre. ¿Por qué no buscamos una de esas en la vida real, tío? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Una de esas qué? En la vida real. Están todas saqueadas. Tiene que quedar alguna. Por arqueólogos e Indiana Jones. Harrison Jones. Sí, ¿no? Como en el WoW. Sí, de hecho hace poco grabé un dios. Porque no sé si sabrás que en Cataclism hay una zona nueva que se llama Ultum. Que está inspirada en temas egipcios. ¿Es en Cataclism? Sí. Yo creí que era antes. No, antes salía el personal. Sí, ahora han metido a los reyes funerarios dentro del WoW, ¿no? Básicamente. Aunque bueno, no hay tantos esqueletos. Hay más... Más criaturas que se llaman Dolphys. Son como... Esfinge, gato, gato. ¿Cómo es skinhead, dices? Esfinge. Esfinge. Ah, esfinge. Borro metálico. Dorado. ¿Qué mecánico? Llevo demasiada carga. Metálico. Es sordo. Ah, metálico. Metallica. Templo de la habilidad. Ahora me siento más hábil. Llevo demasiada carga. Y más resulón que antes. La mano blanca de Saruman. Ahora eres tú el que se siente más hábil. Vaya, por Dios. El gran hechizo. Suena grande. ¿Qué? Rubí. Gracias. Ey, voy a cogerlo yo. Yo lo vi primero. Gracias. Gracias por saquearme ese rubí. Arbustos. Qué bonitos son. Oye, ¿tú qué estudias biología? ¿Qué es este arbusto? ¿Qué es qué? Este arbusto. ¿De qué familia de arbustos es? Este es un árbol talado. Ah, no, espera. Pues no lo sé. La botánica no es el punto fuerte que digamos. Es de las asignaturas que menos me gustan. Joder, pues... Para no gustarte... Por cierto, si me hubiera hecho druida... Tendría animales y plantas a mi servicio. Te pegaría más. Sí, ¿verdad? Pero eso era... Ah, mira. He encontrado la torre. Hasta el norte, como no. No puedo ir. No puedo ir. Era duro, otra. He ganado un nivel. ZZ. Yo no. Voy a tirar algo para coger esa armadura. Que seguro que vale más que la mía. ¿Quieres una cota de maya? No, es para venderla más que nada. ¿Qué coño es esto? Eh... Pociones, mierdas... Poción fulminante, ¿por qué no? Por cierto, tengo el inventario lleno. Vamos a abrir un portal para volver. Llevo demasiada carga. Me parece bien. ¿Lo abro yo? No, acabo de hacerlo yo. Ya lo veo. Eh... Por cierto, parece que soy yo el portalero del grupo. Eh... No me preguntas. Ah. Pero bueno, si te hace hilo. Bueno, ¿por qué no? Puedo ser yo oficialmente el portalero. Muy bien. Así es tu rango oficial en este grupo. Yo soy el hechicero y el portalero. Ah, mira. Pega. ¿A quién quieres que pegue? Hmm. Oye, una cosa. ¿Qué? ¿Tienes algún gran hechizo... Hechizo mediano o algo por el estilo? Eh... No. ¿En tu inventario? Ya no. Lo acabo de vender. ¿Sí? ¿No te quedas ninguno? ¿No te guardas ninguno? Sí, me he guardado de un par. Sí, pero... ¿Qué efectos tienes? ¿Tienes alguno del que puedes prescindir? Eh... No, básicamente, porque son de puntuación de ataque. Ah, vale. Los míos igual. ¿Si quieres darme alguno de puntuación de ataque? Tengo uno de 12 puntuación de ataque y más 2 a la fuerza. Quizás te pueda interesar. Yo tengo de... Más 12 y más 20 puntuación de ataque. Ah, pues mejor quédatelo. Creo que te serán más útiles a ti que a mí. ¿Qué necesitas? Repárame. A ver si tengo alguno de cimitas re más guay que la mía. Eso es... Poco probable. Vale. Pues sí. ¡Adelante! El deber nos llama. Tú entra primero, porque cuando entre yo al portal se cierra. El deber nos llama. ¿Veías la referencia? Sí, sí. Colocó útil. No, no, no. Copyright. El deber nos llama. Ah, sí, sí. Luego me cierro en el canal y... ¿No entramos a la torre? Espera, mato a estos para subir yo. Ahora soy yo el que te adelanta en eso de subir. Es que eres un cabrón. Ah, por cierto. ¿Te has fijado en qué es lo que llevo como escudo? Una botellita. ¿Lol? Mira, ve. ¿Para qué quieres una botella como escudo? Es una... Es propio de un nigromante. Mira lo que llevo yo como escudo. Un escudo. Esta torre debe quedar limpia en el lugar de esta muerte. ¡Eh, bichos! Aquí habrá un monstruo único o un grupo de monstruos campeones por nivel. ¡Qué guay! Veo fuego. Experiencia porrillo. Fuerza, 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 fuerza. Y más espinas. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¡Fuego! Y además es una estrella, está en forma de estrella satánica. Recordad, chicos, el fuego queda. No hagáis esto en casa. Podríais morir. ¡Cabrón, cete! ¡Cabrunes! ¡Cabrunes! ¡Qué raro! ¡Nadie! ¡Hay zonbones dentro de estos ataúdes! ¡Mejor! ¡Más expa! ¡Expa mi! ¡Ah! Aquí hay un... ...callejón sin salida. ¿Lolwood? Por cierto, estás medio muerto. Mira, ahora voy a morir. ¡Ah, no! No he muerto. ¡Ah, espíritus! ¡Fantasmones! ¡Fantasmones! ¡Fuego encantado! ¡Zota! Al morir. ¿Espada corta? ¿Espada corta? A ver. ¿A dónde te he pulsado yo que... ...que no me funciona ni el alto ni nada? ¡Ah, vale! ¡Archad! ¡Espada corta! ¡Cójela! ¡Gracias! ¡Ah, es una puta mierda! Los pociones de mana mejor me los quedo yo. Hemos limpiado todo el nivel, parece. Vamos a bajar. Pues no era grande, ¿verdad? Y no es orgasmo. Oye, la versión que tienes es 1.13, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Igual que yo. No podríamos jugar en versiones distintas. Putos barriles. Siempre hay barriles en juegos. Y cajas. Barriles y cajas. Barriles de cerveza. Bueno, es mola. Pero no. Barriles de explosivos. ¡Ay, qué joder! ¡Uh! Este lugar es siniestro. ¿No ves la musiquita de fondo? ¿No oyes, mejor dicho? ¿Cómo se llama eso de percibir los sentidos incorrectos? Puedes ver algo, pero sentir un sabor. ¡Personidos! No lo sé. Yo lo conozco como confusión. No, había un hombre científico, pero es que siempre me lo he olvidado. Eh, poción de curación, gracias. ¿Quieres una de curación, dice? Ya, ya. ¡Porra con puntas! Guay. Kill, dude. Kill. Ah. Por cierto, Meteos es mi perro. Se llama... ¿Y dan gallinas? ¿Y qué es eso de dan gallinas? ¿Qué clase de gallinas? Eh... Gallinas... Porreras. Gallinas blancas. Como la sopa. Sí. Parece que hemos limpiado lo poco que hay en este nivel. Vamos a bajar. ¡Sígueme! Voy a ir adelante. ¡Adelante! ¡Sígueme que no! ¡Atrás! ¡Pantasmones! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Pelea! ¡Tend up and fight! ¡Núbe de arma de... ¡Núbe de arma de... ¡Núbe de caminoso! O algo así. Poción curativa, poción curativa, 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 curativa. Identidad, identidad. Y a mí se me ha agotado el maná de esta batalla. Identidad, identidad. Voy a identificar la porra esta. A ver si me mejora. ¡Sí! Me mejora. ¿Te la vas a equipar? ¡Sí! ¡Hostias! Un paladín con porra. Claro que no. Uno con cetro quedaría mejor. No tengo cetros. Tengo porra. Ah, compra uno por 10.000 que a cara los vende por un precio módico. Claro, como 10.000 no es nada. Es que es razonable teniendo en cuenta que tiene efectos mágicos. ¡Llevo demasiada carga! Otra vez al final, espera. No hemos estado aquí. No hay mucho que ver aquí. Eso de maná me interesa. ¡Soy leo la camino! ¡Suegíme! ¡Soy leo la carga! ¡Mi espada en el viento! ¿Seguro que eso no tiene propiedad? Sí, lo tiene. De maná guarda. ¡Pues! Pero yo quiero expresar mi admiración por ese gran grupo cantando algunas de sus canciones sin intención de plagiar. Díselo a la SGAE. Ah, seguro que me comprenderán. Y se unirán a tu cántico. Mira, esto te puede servir. ¿Valleta ligera? No, esto. Ah, la joya. A ver, conocimiento. Eso me mola. Más cinco de energía. Sí, seguro que le encuentro algún uso cuando encuentre un objeto agujereado. Gracias. Sí. ¿Tienes un pergata de identificación? Sí. Es que tengo un anillo. Pues yo tengo dos. No, un anillo encontrado. ¿Qué hace? Más uno al daño máximo y más 17 puntuación de ataque. Dámelo. Recoge. Ah, gracias. No es muy útil, pero bueno. Eh, el que me has dado es idéntico al que tengo yo, salvo que es un poco mejor. Pero si eso da más uno de daño, más uno de alcance, ¿cómo puede ser mejor que el tuyo? El tuyo que da más... Más uno al radio de luz y más 15 puntuación de ataque. Yo tengo más uno al radio de luz y más 10 puntuación de ataque. Mira, no me he fijado en la puntuación de ataque. Hostia. ¿Y eso es importante para ti? Ya. Portalero. Por cierto, ¿te has comprado el tomo? Sí. Al norte de tu posición hay un templo de la salud por si te hace falta. Mej. ¿Quién quiere salud? La salud es para los maricas. Y para los palacas también. Maricas. Tú lo has dicho, tío. Búsqueda. Le quede la condesa del mal. Es bastante sencilla la misión. Sobre todo teniendo toda una horda de bichos y cosas. El líder de los conservadores. Eso me interesa. ¿Qué cojones es eso? Son esas botellitas que yo utilizo como escudo. Yo actualmente tengo uno equipado. Mira, si entras en una cámara encuentras un porrón de oro. Espera, te estoy matando bichos. Espera, ¿has dicho oro? ¿Dónde? Sí, sí, sí. ¿Dónde estoy yo? Oro. Esto es una de las subcámaras de tesoro. Fajín superior. Pero qué cutrada, tío. ¿Rodela de escudo cargado? ¿Qué coño es eso? Sí, eso es que lo he tirado yo para dejar espacio a mi líder de los conservadores. Quédatelo. No, si no tengo espacio tampoco. Vamos, quiero subir el toque. ¡Anda, mira! Un caído, un monstruo único. ¿Sí? ¿Lol? ¿Wood? Sí, que además es un terrorista islamista. Por cierto, volvamos a la ciudad, que tengo que descargar objetos. Buena idea. ¿Portalero? Ya paso a identificar a ese líder de los conservadores que acabo de encontrar. Más dos de vida, un anillo. Resurrección de esqueletos, armadura de hueso. ¡Buenos días! Y el mío tiene armadura de hueso, dientes, aumento de daños. Y además es amarillo, mientras que este es azul. Creo que el mío es mejor. Sí, de hecho sí. Y tiene su defensa mayor y su probabilidad de bloqueo mayor también. A ver, veamos. Cetros guays. De siete a dieciséis de daño, wow. Más dos para Inko. ¡Olé! Puede pillarme eso. Aunque no, requiere ni de doce. Y fíjate sobre todo en el efecto mágico que tiene. Veintinueve daño mejorado. Más dos al daño máximo. Más dos para Inko. Más cincuenta por ciento de daño a los contra los muertos vivientes. Ese es un bueno. Vale cuarenta mil. ¿Cuarenta mil? No tengo tanto. ¿No? Creí que tienes más. Ya, y yo. Cago en Buda. Los budistas se van a... Un budista se ofendió viendo esto. ¡Oh, yo quiero eso! Los objetos que merecen la pena son caros. Pero yo quiero eso. ¿Cuánto tienes en la actualidad en total? Eh, déjame ver. Treinta y nueve mil. Veintiocho más tres mil. Treinta y dos mil. Treinta y dos mil. Casi como cuarenta y dos. Lleva, tienes el doble que yo. Estoy acumulando un montón de gemas además. Tengo seis, doce, trece gemas. Yo tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos allá. ¿Te has reparado y todo eso? Eh, no. Me he curado. Me alegro de verte. Sígueme. Yo te guiaré. Sígueme. Un guerrero de la luna. Con voz de viejo. Porque he visto muchas atajas. Muchas... Cosas raras y feas. Pero ninguna supera a tu golem. Porque es mazo feo. Sí, mazo feo es mazo fuerte. Parece la cosa. La cosa funciona así. Entremos dentro. Está la condesa. Está radiando un poco. ¿Quieres un paño de sangre? Me gusta su... La runa tal. La runa cual. Ha fallecido. ¿Tan rápido? ¡Somos un gran equipo, tío! ¡Olé, olé, olé! Me he ganado el derecho de reclamar este tesoro abandonado. A la casa del tesoro. Mmm... Tesoro encontrado. ¿Has visto qué guay es mi PJ? No puedo llevar nada más. ¡Basta! Mmm... He encontrado un cuero tachonado. Hostia, he subido el nivel. Venga, guay. Ya, puedo usar a Inko. ¡Inko! Y yo puedo subir mis estadísticas. Wow, qué inusual. Sí, ¿verdad? Y puedo desarrollar muro de hueso que perfecciona mi escudo de hueso. ¿Para qué sirven las runas? Las runas, pues te las insertas en objetos para darte efectos. Y además, si insertas una determinada cantidad de runas en un determinado orden, te da efectos mayores aún. Esas combinaciones las puedes encontrar en internet y todo eso. Oh, internet. ¿Qué haríamos sin él? Sí, o las descubres aleatoriamente. Es una buena opción. ¿Qué hacemos? Pues, hemos terminado la misión. Vamos a explorar la otra cámara del tesoro que hemos pasado por alto. ¿Dónde hay el tesoro? Bueno, tú sígueme. Eso menos que hayas entrado antes. Aquí. Tesoro. Y además, aún hay espirros de la condesa aquí. Mi riqueza aumenta. Junto con la tuya. El líder de los conservadores con grietas. ¿Con grietas? Va, paso. Una botella con grietas tiene escapes de líquido. No me seas tiquismiqui. Sigue siendo una botella. ¿Dónde vamos? Volvemos a la superficie. Hemos cumplido con nuestra misión. No me gusta la superficie. Me gusta la ultraficie. Nuestra misión autoimpuesta de saquear una tumba. Somos guerreros de la luz ahí que vamos a saquear una tumba porque sí. Sí. Sobre todo mercenarios. Sí, déjame. Ey, fuego. Por ahí no es. ¿Has visto eso? He echado chispas. ¿Para qué? Como reacción a un golpe. LOL. Chach. A propósito, tenemos que hacer el podcast. Que el público lo pide. Primero hay que atravesar este juego. Y ahora hagamos el podcast. Y estamos haciendo uno ahora mismo. Bueno, es un podcast, precisamente dicho. Mira, gente. Publicad solo así de que en los comentarios que queréis un maldito podcast. Porque yo solo comento. Él dice que será aburrido y que a nadie le interesará y bla, bla, bla. Al hoyo nivel 1. El hoyo es un sitio para subir experiencia. ¿A qué esperamos? Pues entremos. Oya. ¿Sabías que el enemigo, el mayor enemigo de un hoyo es un montículo? Joder. Chiste de los Simpsons. No está muy irritado. Afligido. Ah, no, deforme. Que afligido es el siguiente. Bebe un poco de agua del pozo, anda. Que estás herido. Mmm, refrescante. Yo soy el healer porque te obligo a curarse. No apuntas con una daga. Cúrate. Con una daga venenosa. Que los negromantes somos especialistas en eso. Aquí hay uno único. No. Puedo abusar de mi maná porque tengo un pozo aquí al lado. Ala. Ni me quedo tan tranquilo. Mmm, batalla. Una perspectiva que me entusiasma. Aingo gasta un poco de maná. Solo un poco. Eh, yo quiero volver. Tengo el inventario petadísimo. Quiero volver a casa. Bien hecho. El coraje y la honra. Nos recompensa por nuestra... Buenos días. ¿Y qué nos da? Nos felices. Ah, nada. Simplemente... Un apoyo moral por nuestra iniciativa y nuestra valentía. Puto viejo. Que se meta su apoyo. Pues... Por ahí. Todo el mundo da alguna felicitación. Lo que pasa es que hemos hablado con The Carcain en primer lugar. Y por eso nos lo ha dicho él. Por cierto. La joya que me diste antes lo he insertado en este cuero tachonado engarzado que acabo de recoger. Y pues es súper mega guay. Porque me sube más 5 la energía. Jo, yo quiero algo con un agujero para subirme más 20 puntuación de ataque. ¿Encuéntrate alguna armadura engarzada? ¿O alguna otra cosa? Dios, me acuerdo de mi pala. De mi anterior juego de Diablo. Artero es partida. De la hostia. Tenía un montón de objetos guays. Sí, yo tengo una hechicera de nivel 65. Que está en nivel de dificultad, eh... Pesadilla. Por cierto, ahora que me he puesto una armadura de cuero tachonado, fíjate, ha cambiado mi aspecto. A ver, ven aquí. ¿Dónde estás? ¡Oye! Espera, que subo para... que bajo para allá. ¡Eh, eh! No tengas tanta prisa, hombre. Quiero la experiencia. Gracias. Ves que ya gargantúa y gargantía. Bien hecho Draco Esta me la quedo yo Si? Si, es que has recogido un diamante antes Ah, vale, coge Gracias Es buena la opción del WoW esa de necesidad y codicia Ahora la echas de menos eh Si ¿Vuelve el WoW? En verano Ha Con lo que le han hecho Hombre, mi soft pantaria tiene buena pinta Además con florecillas como mascotas, que coño es eso? Bueno, ahí sí que han fallado un poco Pues no la consigas Seguro que todas las demás son igual de porteras Pues no consigas ninguna Aún no hemos explorado todos los rincones de este oscuro lugar Oh, un monstruo único Ya me parecía muy raro que no hubiera ninguna Oh, un cofre mágico Wow, 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 wow Cuanta pasta Pasta Amuleto Amuleto, dices? A ver Amuleto de la suerte No he identificado ¿Quieres ampergasta? Lo acabo de coger así que Ah Más uno El daño máximo Resistencia al veneno Más diez Mmm, resistencia al veneno Más diez Ni te lo pienses A la basura Digo, póntelo A ver si hay algo más que identifique Dos pergaminos de estos Me hacen falta Pero no, no hay ninguno Así que fuera Fuera de aquí Arriba El aire está menos viciado aquí arriba No me seas Gandalf Seguro que esa cita también tiene copyright Sí, ¿no? Tantos años que han pasado desde el estreno Bueno, me va a sacar Hobbit pronto Tiene que ser una pasada de peli Espero que sí, por su bien, porque si no la habrá cagado Hombre, la hace Peter Jackson con todo el mismo equipo y toda la misma gente A lo mejor esta vez se relaja después del éxito que tuvo en El Señor de los Anillos Hombre, he estado viendo los videologs de cómo lo están haciendo y de momento pinta muy bien Además va a realizar una revolución en la tecnología cineasta ¡Alto! No vamos al norte, que ahí hay una zona inexplorada Venga, vamos Seamos sistemáticos Porque, no sé si sabes que todas las pelis hoy en día las están grabando a 24 frames por segundo ¿Sí? ¿Y ellos qué hacen? Ellos lo graban bastante a 48 Y en 3D además Hay que ver 48 frames o 3D Seguro que es la polla 3D 4D Con las vibraciones en el acento y todo ¡Ah mira! Hay un escudo pequeño con agujeros por si te interesa ¡Claro! El que tiene nombre gris El tuyo es mejor que ese, ¿no? Supongo Supongo ¿Qué es esto? Esto es una cueva pequeña Callejón sin salida Esto me recuerda al Minecraft Porque es igual de subterráneo Esto es un creeper Pero aquí no haces piquetas de madera Ni hay creepers, por suerte ¿Creepers? Creepers ¿Y eso qué es? Con P Ah, ¿y qué puñetas es eso? Pues... Es una criatura verde Con cuatro patas Que parece un humano, pero tiene cuatro patas y no tiene brazos Y... Es silenciosa ¿Un golof? No Eh... Pfff, ¿cómo te lo explico? Imagínate un cuerpo humano ¿Sí? Con piernas muy cortas Pero en vez de tener dos piernas, tiene cuatro Pero camina erguido ¿Cómo un gorila? No, tiene el cuerpo completamente erguido, como si fuera un humano Pero cuatro patitas pequeñas por el suelo Ah, ¿en plan gangrejo? Sí, pero con un cuerpo súper alargado Como el demonio ese de tierras robadas No, así no, pero bueno Eh, aprovechemos el portal para volver a casa Que yo quiero deshacerme de equipo Pues esos tíos son unos auténticos ninjas ¿Por qué? No los escuchas como caminan ni nada ¿Sí? Y cuando se te acercan, explotan Y te matan ¿Explotan? Sepp ¿O sea que son kamikazes? Sepp ¿Y cuál es el propósito de su existencia, entonces? No se tienen que alimentar de ti Joderte Para sobrevivir Te explotan todas las creaciones y todo Sí Sí, lo raro es que la selección natural no debería favorecer a estos, porque... Es Minecraft, tío Pues vaya cutrada, entonces No es tan divertido como en la vida real, que hay selección natural Pero no puedes cavar tan ahondó en el portal, gracias Hasta desenterrar al Balrog, como hicieron los enanos en el Señor de los Anillos Toma esto, anda Ah, gracias Velocidad de lanzamiento mayor Eso es para hechizos Eso me viene bien, gracias Por eso se llama amuleto del aprendiz Ah, yo me he teleportado ya al campo Yo estoy metiendo cosas en mi elijo Tengo 45 mil oro Eh, 35 Uy, casi Seguro que cuando me lo compre saldrá una cosa más buena Por cierto, no notas que tu oro aumentó Ah, ya has bajado, vale No, creo que no aumenta si estoy lejos Pues vaya Templo de la experiencia Ahora subiré XP el doble de rápido Qué puta que eres ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a buscar el maliceo orático Sí, para eso hay que ir a buscar el monasterio Espera Nos estamos perdiendo muchos monstruos por el camino En las tierras altas de Tamoe Más allá de las tierras altas de Tamoe Tierras altas crepusculares, tierras altas de Aracis ¿Qué tiene Blizzard con las tierras altas? Como en Escocia, Highlands Puente ¿Qué se está haciendo de día de repente? Sí, aquí hay ciclos circadianos, como ves Mierda, es ordinario Un Pergata Veamos Otro Pergata Otro Pergata Pasta, 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 pasta Hipotis Tengo cuatro Pergatas de identificación ya Yo tengo uno Eh, eh, eh Wow Pedazo de amuleto he recogido Sí Más 16 de puntuación de ataque Más uno de destreza 8 de resistencia máxima Resistencia al frío, más 7 Resistencia al fuego, más 6 Y una mayor luz ¿Es amarillo? Sí Ah, pues es la polla, quédatelo Pala, saca Pala, saca Pala, saca Pal cuello Pala cuello Soy un pala, no soy un pal Pal eto Pala eto Pala eto Pala eta Mira, cierro salto el de Tamoe De esto hablaba yo antes Las llamaré Juan Para acá ¿Por qué no Eusebio Junior? ¡Monstruo único! ¿Dónde? Un frío encantado Aquí estoy disparando yo Jajaja, nos hemos congelado Qué guapa hay El escudo pequeño ordinario Qué nombre más solidario Escudo pequeño Esto es de paladín Escudo pequeño ordinario Bueno, con lo de Cielo de ordinario te disuade Aquí a ver arpías corruptas Yo matarlas Pariente del demonio LOL ¿Qué pasa con el demonio? Pariente del demonio Se llama ese bicho Y este Y este Ah, sí Y es de piel amarilla Debe de ser chino Recoge ese diamante Pronto va a salir el Diablo 3 ¿Lo sabías? ¿Cómo? Que pronto sale el Diablo 3 Sí, ya van anunciándolo Varios años ya Pues sale en mayo No puedo llevar nada más A principios de mayo No, no En mayo será cuando anuncien La próxima fecha de salida No, en mayo es cuando sale Porque solo anunciaron La fecha de salida ¿Sí? ¿No anunciaron varios Y las prorrogaron continuamente? No, Blizzard lo hace Solo anunció la fecha Cuando ya sabe Que va a salir ese día Por cierto, esta es la puerta del monasterio Sí, la acabo de ver Estoy matando a unos bichos que había por aquí ¿Por qué? ¿Por qué no limpiamos esta tierra del todo antes de entrar? Me parece bien Así subo al 13 Es un buen número Sí, yo también Pasta Más pasta Muerte simultánea Que romántico No hables de romances con Con negromantes Que eso no está Permetido en mi orden ¿Cómo? Que mi orden de palas Prohíbe los romances con los negromantes Por eso no vamos a palmar simultáneamente Mira, hay uno o una aquí ¿He muerto? Anda, fuiste asesinado ¿Cómo? Hade del dragón Se llama el monstruo único este ¡Cabrones! Y es extra fuerte ¿De cojones tengo que ir ahora? Pues Vuelve a donde has muerto A recoger tu cadáver Me han quitado cuatro mil oro A ver Vuelve aquí y recuperarás todo tu No, no Me han dicho que mi muerte me ha costado cuatro mil oro Quiero mi oro de vuelta Bueno, así estamos compensados Por cierto, oigan Vuelve aquí a recoger el cadáver Voy a abandonar este juego Tienes un precioso cadáver, ¿sabes? Ahí está Llevo demasiada carga Mira, como compensación tomo un diamante fragmentado Gracias Guapo ¿A que sí? Pero cuatro mil oro Pero cuatro mil oro Da, lo recuperará Ni la luz puede atravesar estas tinieblas Ni la luz puede atravesar estas tinieblas T todo Estás un poco cerrado Tardo travesar esta pin Nigromant de Dixit. Ahora me siento más fuerte. Ha sido el gimnasio. Mi mercenaria. He oído un ping muy sospechoso. Sí, es un anillo. Es que suma más 19 la puntuación de ataque. Vale. Maninus, menuda caca de demonio. Qué asco de mierda. Tómate una poti de salud, anda. Y si no, cual marás otra vez. Bah, ¿quién quiere salud? Alguien que no quiere perder otros 4.000 pavos. You win this time. Toda vez que despinas, has muerto. Basta, basta, basta. Más congelamiento. Por cierto, tu cetro o lo que quieras que lleves, ¿tiene ataque de frío? Tengo un hechizo de esos, creo. Bueno, espera. Sí. Tengo un hechizo pequeño de esos. Ah. Sí, sigue siendo útil. Recoge una poti de mana y curate, anda. ¿Con una poti de mana? Eh, digo, de curación. Las de mana son para mí. Mira, ten. Una pequeña limosna. Puta. Una porra, qué lujo. Porras grises. He subido el nivel, por fin. Voy a subirme... ...vitalidad, esta vez. Porque fuerza ya no necesitas. Por cierto, ¿cuánta fuerza tiene? Fuerza, ahora te digo. Eh... No, no sé si es 69 o 59. 59, supongo. Yo 33. Como soy negro. Tres negro. Niga. 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 Estas tienen piel azul. Debe de ser cianosis lo que padecen. O elfa nocturnosis. Los elfa nocturnos padecen cianosis. Eso es, insuficiencia de oxígeno en la sangre. A lo mejor están muertos simplemente. No, o tienen anemia o lo que sea. Que les falta oxígeno en la sangre. O lo mejor son fin de foco. Reacciona en espacio. Biologista. Puede ser la contabilidad de los ingresos. Sería interesante. Pondrás a práctica tus habilidades. Llevo demasiada carga. Por cierto, ¿necesitas deshacerte de alguna cosa? Veo que tiras pociones y todo. Quiero matar. Quiero vengar mi cuerpo. Ya me he vengado yo por ti. He matado al... Al fuerte fin extra fuerte que te asesinó. Aún así. Quiero más venganza. Llevan esta poción. No te dejes llevar por la venganza. No es tarea de los paladines. Soy un palo corrupto. Soy un DK. DK, 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 KK. Llevo. ¿Has oído hablar de DK, DK, KK? No. No. Feel like a 5-year-old. ¿Cuánto daño has hecho? ¿Cuánto razón? ¿Sabes lo que es el feel like a 5-year-old? No sé. Ese meme es más inútil que... No, pero es gracioso y viene a cuenta algunas veces. Ah, mira. Ahora tienes un templo de que es la experiencia para ti. Sí, para los dos bichos que quedan en la zona. Ya, pero antes lo tomé yo. Ahora lo tomo. Por cierto, esto tiene una cueva. Esta región tiene una cueva. La exploramos también cuando la encontremos. Sí, aquí está. Ah. Foso. El foso. Fosos, fosos, fosos. Templo de la habilidad. Homo habilis. Diamante. No puedo llevar nada más. Puta. Prostituta. Un eco. No, no, no. ¿Qué es eso? Yo te apoyaré con mis dientes. Mis garras. Botas pesadas. Eso me servía. A todo el mundo le puede servir. Líder de los lobos. Eso es para druidas. Botánicos y zoologos. Mía. De guerra. Mis botas. Me he puesto a chanda en los botines. Voy de blanco, Ariel. Llevo la gorra en la chola y muelle en los pies. Fue el gank y lápete en mi cuello. Está en mi también. Y anillos también como Mr. T. Vaya cadena. Vaya cadena. Para un lado el gran poder. Para otro la macarena. ¿Qué demonios estás diciendo? Acabo de matar a un Menda en cuerpo a cuerpo. Estoy intentando comer una porra con pinchos. Y antes... ¿Por qué no te dedicas a combatir un poco mientras aún te dura el efecto del templo? ¿Por qué estoy intentando identificar una porra con pinchos guay? ¿Por qué no lo dejas para más tarde? Ya he explorado. Hay uno en el callejón sin salida. ¡Gorramos! 7-11. Ah, no está mal. Mejor que mi porra. ¿Tienes una porra? Ahora tengo otra porra. ¿Ya está? No, espera. Queda un pasadizo por aquí. Creo. Sí, no puede ser que esto sea todo. Ah, mira. Y parece tan estrecho. Llevo demasiada carga. Mamá, en el colegio todo el mundo me llama cabezón. ¿Y por qué no le pegas, hijo? Es que te meten en callejones demasiado estrechos. Ah. Old but gold. Termópilas. Luchemos en las termópilas. Demonias. No puedo llevar nada más. Sí, sí, parece las termópilas que estás defendiendo un huevo estrecho contra innumerables enemigos. No, somos 300. Sí. En vez de eso somos... A ver, ¿cuántos somos? Dos tíos, sus respectivos mercenarios y un golem. Somos cinco. En vez de 300, somos cinco. Pobre el culo, hazle ahí. Eh... Feel like a five-year-old. Ese sonido ha sido de bloqueo. Bloqueo de Stalingrado. Esto es Leningrado. Yo voy a volver alcohólico de pociones de maná. Manáico, más bien. Serás un Evo de sangre. Ahora puedo comprenderlos. Vuelo magia en el aire. O quizás sea una marina. Menos hablar y más matar. Zuck, zuck. Dabu. Dabute. Hmm, pergata. A porrillo. Ah, hay otro nivel. Qué bueno. Sí, claro. Esto es por su nivel dos. Digo, uno. Único, único, único. Desplegar la artillería dentada. Cúrate, cúrate. Que me muero. Recoge una poción de maná aquí del suelo. ¿Por qué maná? No puedo llevar nada más. Digo, curación. Llevo demasiada carga. Y la próxima vez que diga maná, tú interprétalo como curación. Vale. Es que las pociones de maná son las que recojo yo, por eso pienso siempre en ellas. No mientas, no piensas. Ahora eres tú el que ha abierto el portal. Buenos días. La orden te da la bienvenida. La orden te da la bienvenida. Bienvenida con V. Or con H. Or de. Morenica por la democracia. Qué demonios. Exacto. Mira, voy a cambiar mis guantes pesados por unos guantes de malla. Y ya va siendo hora. Son más super mega guays que los míos. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Que te calles la puta poca. Qué antipático estoy hoy. No sé por qué. Está en esos días del mes. Sí, los días críticos. Bueno, ¿qué? ¿Has descargado todo? Sí. Espera, primero entro yo porque si no se cierra el portal. Eh, trolololololo. ¿Qué haces? ¿Lo ves? ¿No te encantan estas fiestas multitudinarias? Sí, solo falta música regalón Música chunda chunda Vas a palmar Super mal tía Anda, una monstrua única con piel de piedra Menos huir y más luchar, hombre La cosa no pinta nada bien Oye, ¿qué demonios estás escuchando ahí? Soundtrack epic Yo creí que mis altavoces estaban rayando Anda, mira, 155 de oro y tú te lo has perdido Me he llevado a la mitad Ya, pero estabas a punto de no recogerlo Y eso hubiera sido un crimen Por cierto, ¿sabes que aquí puedes pisar las ratas y aplastarlas? ¿Las qué? Las ratas que caminan por el suelo ¿Lol? Yo he aplastado una, mira ¿Es verdad? No puedo llevar nada más Y puedes también pisar las cucarachas y todo eso Qué pasada ¿Ah que sí? Por cierto, ¿qué clase de armado llevas tú? Una blanca Güero tachonado ¿Qué defensa tiene? 36 Yo tengo una que tiene defensa 41 A ver, pasa Superior Acabo de encontrarla por el suelo ¿Es mejor que la tuya? Sí Esta es la que llevabas antes, las que has tirado Sí Qué putre es, blanca Es una puta mierda Sí, sí, ya ves Pues recoge esta la que te he dado Y volvamos a casa Sí, de puesta Aquí compartimos las cosas, como veis Somos pseudo comunistas Somos pseudo comunistas Qué oportuno Tratándose de nosotros Tengo 22 mil oro A ver, esta mierda Esta, esta Esta shit Esta 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 Y esta Y esta Y esta Y esta Y ya está Tengo demasiadas gemas Ya Sí Tú espera conseguir el cubo orádrico Que cuando te pongas a transmutarla Pues sí ¿En qué acto se consigue eso? En el 2 En el 2 En el 2 38 mil oro World Warcraft Cataclismo Cataclismo Ha sido el cataclismo del juego Hombre, no está tan mal ¿Qué es lo que te disgusta tanto del cataclismo? Bueno En general me disgusta la tendencia a que sigue el WoW últimamente ¿Y más en concreto? Que han cagado el rol completamente Fíjate que ya ponen motos y todo Bueno Eso estaba en la Bottle K aún Y Bueno Teniendo en cuenta que Los gnomos siempre existían en el mundo de juego Tiene cierta lógica Poca Pero tiene Lo de los helicópteros lo entiendo Pero ¿Cómo que lo de los helicópteros y lo de las motos no? Los helicópteros son muy difíciles de conseguir Ah, porque existían en el Warcraft 2 ¿Te acuerdas? Ya Pero Si existen helicópteros Porque no podían hacer motos Eso se pone que es más difícil hacer un helicóptero que un motos ¿Un motos? Ya, pero no había motos en el Warcraft 2 Solo porque no cabían tantos personajes Y a tantas unidades distintas Si no seguro que habían puesto eso y más ¿Motos? ¿Te imaginas un juego medieval en un motos? El WoW Que cutrada, tío La han cagado completamente Desde que Después de la expansión del Burning Crusade Ya casi se les agotan las ideas cuando sacaron el WoW Ya Se pusieron vikingos Se pusieron vikingos, sí Y pseudo-Taurens que tienen forma de bisonte ¿Cómo se llamaban esos, por cierto? No recuerdo, pero son como los Taurens El mismo arquetipo Sí, es el mismo cuerpo y todo Pero con otra calle Sí, sí De bisonte En vez de toros, bisonte Me caían bien, eran simpáticos Sí, me gustaba su música Era como Una remasterización de los temas de Warcraft 2 o algo así ¿Eh? Una remasterización del folk metal Día instantáneo ¿Qué era eso? El comentario que ha dicho mi micromanta Al recibir un pinchazo de uno de estos Fíjole Ah, y ha subido un nivel Yo estoy a punto Que ya no queda nada Vamos al Monastire Voy a subir Voy a subir mi dentadura A un cofre Hostia, otro templo de la experiencia Dame ¿Qué nivel eres ahora? Eh, 13 Estoy a punto de subir el 14 Yo ya he subido Putas rocas Toc, toc ¿Hay alguien aquí? Servicio de habitaciones Hostia, qué sucio está esto Qué guarro son los inquilinos Hola ¿Hay alguien? ¿No te parece? Un poco Hostia, sí que hay alguien Me voy, adiós No quiero molestar Es un yeti 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 Como el mitrófono Hostia, hay una auricula Y... Es el medio del nivel Mira, mira, mira La cosa es más fuerte que tú Hacha del ajo Poción, 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 poción Eh... Puedo subirme... Destreza, ¿pa qué sirve? Destreza Incrementa la probabilidad de bloqueo Incrementa la probabilidad de impactar Incrementa las armas de proyectiles que llevas Y que puedes llevar No está mal He subido bastante Estadísticas y cosas La destreza suele ser más útil subirla que subir la fuerza Suele ser más útil subir la destreza que subir la fuerza Para todas las clases Ah, mira Te has puesto a Inco Sí, hace mucho Sí, ¿verdad? Ya tengo a Inco 3 Anda ¿Y a qué es beneficioso? Mmm... Sí Vente mañana con nosotros Con Aven Office A comprar cosas Esto ya lo veremos Eso era una poti de maná No ¿Me has dicho que cuando digas maná Piensa en curación? Sí Pues eso ya no era de curación era de maná Por cierto, aquí hay un portal Tenemos que descubrirlo Under Under está Ahí The portal Voy a ir a vender mierda Yo voy a vender artículos Pues yo voy a vender mierda Espera un poco y escucha A ver si ya puedo comprar la vara esa o como se llame El cetro Me alegro de verte Sí, sí, alégrate Wow Una chacuay que se vende por un montón de pasta Tengo una joya que suma más dos al daño mínimo No, no está mal Lástima que yo no... ¿Andas escaso de joyas o qué? Espera, voy a mirar si ya me basta la pasta para comprar esa mierda Y si eso tiene huecos o no Huecos dudo mucho que tenga, pero bueno 44.800, tiene que bastarme Debería Saludos Comerciar Armas Cetros guays No me jodas No me digas que lo han subido de... Ah no, es que es otro Sí Es que renuevan los objetos ahí Lame Ah no, espera Ese sí que está Aún está Hay uno mejor Pero lo malo es que sube rayo sagrado Yo eso no lo uso Yo voy a buscarme una varita Vale, voy a coger este, ya está Que me subo más dos a Inco Eso es un montón Guau, sí, sí Eso es muchísimo Y muy beneficioso para ti Ah mira Acaba de desaparecer un objeto Sí, la he cogido yo Y le has vendido una porra Ahora ya veo qué efectos hace Y está bastante bien, la verdad La porra esta A la porra Qué gracia soy Yo voy a comprar una Porque por doce mil Me sume más uno Al golem de arcilla Y más dos a visión borrosa Bueno, quizás no Ahora tengo espinas No A Inco nivel cinco Por el culote la Inco A Inco nivel cinco ¿Me pillas? Sí Cinco impactos ¿Qué significará eso? Pues significa que Cada vez que haces clic Impacta cinco objetivos O bien cinco veces a un mismo objetivo ¿A qué mola? Más mola Vara de tegro Más uno al golem de arcilla Me ha costado doce mil Pero bueno Y he venido El culito mío costó cuarenta y un mil Y vendí mi vara Mi vara Con la que empecé el juego Por uno de oro Más miles Hostia, ya has vuelto Finalizas Estoy Esto, matando gente No mates a la gente sin mí, hombre ¿Por qué? Que quiero XP también Ah, joya, guay Estoy que me estoy ya mola Ah, qué guay Cinco golpes seguidos ahí Sí, además incrementa tu puntuación de ataque Es decir Incrementa tu probabilidad de impactar Ahora si vamos al norte Iremos A una cámara siguiente Y luego a los barracones Que es donde está el herrero Estamos cerca del fin, pues Me pregunto qué tal estará el diamante Yo creo que estará bien Tiene buena pinta Faltan apenas ¿Qué día es hoy? Hoy es Dieciocho Faltan apenas Unos cuantos días No sé contar Aquí habrá una emboscada Tú cuidado ¿Cómo se llama? ¿Clan de la muerte? O algo así Mej Eh, palaca A ver si vienes a combatir un poco En vez de quedarte ahí Me has enviado un SMS Ya está Estamos en medio de una batalla Estoy actualizando mi Twitter Déjale Porra He matado uno A base de embarazos Que guay Sí, verdad Puerta cerrada Pues vamos a abrirla Ahora puerta abierta Hola, ¿hay alguien en casa? Una antorcha Un pergata Y un puñal ordinario Wow Que extraordinario Hola, Chami Mira, esto es donde está el herrero Sí, creo que yo lo digo Oh, hola Tú, tanquealo Joder, pues tiene poca vida Quiero hacer más daño Sí, pero nosotros le hacemos más daño a él Pues está muerto Yo voy a recoger el maldice Búsqueda Hay que llevárselo a Charcy Todo esto por un martillo Yo también quiero uno Llevo demasiada carga Yo también quiero uno Bueno, vamos a Retriever esto A Charcy Espera, aquí hay una habitación Y terminamos la sesión de hoy Me parece bien Que grande esta habitación Eh, pues sí Hostia No me matéis Continúa hasta llegar a la cárcel nivel 1 Llegamos hasta coger el portal Para tenerlo ya Es que el portal es en la cárcel nivel 2 Así que falta un rato Vale, pues que le den Tenemos un portal en el claustro exterior ¿Qué más quieres? Y estamos en nivel 14 Eso también está bien Level Learemos El próximo día También Un Bob Que será en dos meses Cuando ya haya salido el Diablo 3 Pues eso significa que tenemos Mucha lealtad Hacia el Diablo 2 Porque continuaremos jugando esto Bueno ¿Tú solo piensas comprar el 3? No, sí Aún no te has comprado ni la Starcraft 2, tío ¿Qué deje eres? Buenos días Es un pasado de juego Ah, sí Ah, ahora como recompensa Nos imbuirá un objeto Y lo convertirá en amarillo Ah, sí Sí Pero es una vez al juego Así que elige muy bien A cuál imbuir Y Tampoco tengas prisa Porque puedes reservarte Esa oportunidad Para el final del juego Creo que voy a reservármela No vale la pena Resérvatela Bueno Misión cumplida Casi Al menos por hoy Sí Nos falta solo Una quest Sí La asignará a Kala Vamos a hablar con ella Sí Buena idea A Kala Hola 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 Descartes ¿Herramentas de la tortura? Diablo se dirige al este con algo Joder, yo quiero escuchar la conversación también Encuentra el cubil de Andariel En las profundidades de las catacumbas del monasterio Conocida también como Andy Bueno, nos faltan tres portales Eso es bastante Porque fíjate En nuestras montones de sesiones que hemos jugado Tan solo tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis portales Aún nos quedan tres Ah, tú tranquilo Que habrá uno en la cárcel Otro en el claustro interior Y otro en las catacumbas En las catacumbas es donde está Andariel Meh Bueno, supongo que un par de capítulos nos quedan del primer acto Y luego nos quedan cuatro actos enteros Así que Se ha bollado tu mercenaria Bueno, hemos recibido la misión Sí En el próximo capítulo Y aquí viene un pizzo la mitad guay Que seguramente no voy a meter porque me da pereza En el próximo capítulo buscaremos a Andariel Y con suerte le patearemos el trasero Sí, sí O al final nos pateará a nosotros La cosa esta sería A base de Atmosfera envenenada Porque lanza veneno A porrillo Así que más vale que nos preparemos con resistencia a veneno O bien objetos que reduzcan la duración del veneno Tengo resistencia al veneno ¡Toma ya! Sí, yo también Pero convendría acumular un poquito más Y encontrar objetos que Cuyo efecto sea reducir la duración del veneno Simplemente para que lo tengas en cuenta Bueno, pues Aquí acabamos nuestra sesión de hoy Espero que os hayan gustado estos vídeos Dadle un like, un favorito Y suscribiros a nuestro canal Porque... Porque sí Una despedida de Sidrik Y... Y... Hasta el próximo capítulo, pues Ahí Hasta la próxima